Soy originalmente de Wisconsin, fui a una escuela bastante pequeña donde estudié ciencias ambientales y tuve la oportunidad de tener un profesor que hablaba español y que tenía conexiones con esta comunidad en Guatemala y diseñé un estudio de investigación independiente desde la perspectiva de las ciencias ambientales para tratar de ver los niveles de nutrientes en el suelo en diferentes áreas agrícolas en esta comunidad. Fui durante el verano y el primer día que estaba ahí en el campo con los trabajadores, tomé esta imagen a la mano izquierda y vi que ellos estaban cargando pesticidas sin ningún tipo de equipo de protección. Pueden ver que no utilizan guantes, no pueden ver sus rostros, pero no estaban utilizando mascarillas y me dijeron que se sentían enfermos físicamente después de utilizar los pesticidas, pero no tenían acceso a recursos para poder disminuir su dependencia de los pesticidas. Y ahí eso es lo que me motivó a hacer lo que estoy haciendo, estudiar los impactos sobre estas exposiciones, no solo en el ambiente, sino en la salud de los seres humanos y cómo vemos los sistemas que están previniendo a esta población esencial. Para que adopten comportamientos para poder protegerse a sí mismos. Rápidamente, algunos antecedentes. Hice mi maestría y mi doctorado en las ciencias de la salud ambiental. Mi trabajo de graduación buscó predominantemente los efectos sobre la salud por la exposición de pesticidas durante el embarazo y los resultados neurológicos en los adolescentes. Terminé mi doctorado en el año 2021 durante la pandemia de COVID, como muchas personas estaba haciendo autorreflexión y las cosas que aprendí. Y qué más quería hacer, a dónde quería que mi carrera avanzara. Y una de las cosas más importantes que sentía era que el trabajar con esta comunidad sorprendente, que había sido responsable de cambiar las políticas, las prácticas, prohibir ciertos pesticidas que eran bastante dañinos. Pero sentí que mi rol de forma personal, sentí que estaba haciendo mucho trabajo en el cual recibía data de estas poblaciones marginalizadas y luego publicaba artículos. Pero no tenía un impacto directo sobre la comunidad y también sentía que entendía que esta evidencia científica era importante para poder informar sobre las políticas. Pero me estaba sintiendo un poco como que ese proceso puede ser lento y yo quería tener un poco de sentido más de urgencia en mi trabajo. Entonces fui a la Universidad Boys State para mi posgrado y mi primer objetivo era tener mayor conocimiento en la evaluación de exposiciones. Me di cuenta que muchos de los estudios que realizamos no siempre utilizan estos metodologías de evaluación de exposiciones que sean las mejores. También quería tener experiencia en estudios de intervención con la idea de esperaba poder ver cómo es que nosotros intervenimos para poder reducir las exposiciones y mitigar los efectos adversos sobre la salud. No el proceso de observación científico, no el proceso de observación científico, pero me di cuenta que muchas de estas exposiciones que se daban, cómo podíamos intervenir a tiempo. Y también quería ganar experiencia en una investigación donde participara la comunidad. Entonces, uno de los primeros proyectos en los que trabajé era una examinación de la exposición a glifosa. Este es uno de los herbicidas que más se utiliza en el mundo y ha sido asociado con efectos en la etapa del embarazo, pero no había mucha información al respecto. No solamente en los niveles de exposición del glifosato y en las poblaciones, sino que las consecuencias de estas exposiciones. Entonces, hice un estudio en donde tratamos a 40 mujeres embarazadas. Reclutamos de forma intencional la mitad que vivía a medio kilómetro de estos campos agrícolas y la mitad del cohorte vivía a una mayor distancia de ese medio kilómetro. Y recolectamos muestras desde el momento en que las personas estaban involucradas entre febrero y mayo hasta que la persona, esa mujer, daba a luz más o menos entre los meses de agosto y de diciembre. Y lo que hice en este estudio era que en junio, durante la temporada en que se aplicaban los pesticidas, hicimos una intervención de dieta orgánica y eso nos permitió ver cuáles eran estos impactos sobre estas exposiciones y la dieta. Entonces, en los estudios, durante el periodo de intervención de dietas orgánicas tuvimos 39 participantes. Cada participante recibía una semana de compras convencionales y luego una semana de compras orgánicas. Los participantes ordenaban directamente de un sistema en línea de las tiendas locales y para la mayoría de los participantes, los alimentos llegaban directamente hasta sus casas. También para algunos participantes vivían en Idaho, en el área rural y pueden ver que yo recibía los alimentos de esos participantes y yo los distribuía directamente hasta sus casas. Durante todo este periodo, recolectamos muestras de orina diaria. Entonces, una muestra representaba la semana orgánica y una muestra representaba la semana convencional y las analizábamos para ver la concentración de glicosato. Rápidamente, quería mostrar este cuadro donde pueden ver las diferencias entre la concentración en la orina de glicosato entre las semanas convencionales y orgánicas. Hacia la parte izquierda de la pantalla pueden ver a los 39 participantes. Los puntos rojos debajo de la línea indican aquellos en los que el concentrado de glicosato eran menores durante la semana orgánica y los puntos azules por encima de la línea indican aquellas personas en donde su concentración era mayor durante la semana orgánica. Y luego pueden ver las dos siguientes columnas donde separamos o estratificamos los resultados por los que vivían cerca o más lejos de un campo agrícola y pueden ver que aquellos que vivían más lejos del campo agrícola, que eran representantes de la mayoría del público americano que vive en áreas más urbanas. La intervención de la dieta orgánica fue bastante efectiva para reducir las concentraciones. Sin embargo, para aquellos que vivían cerca del campo agrícola, la intervención dietética casi no hizo nada por la exposición a la que ellos tuvieron. Y ha habido muchas discusiones que tuvimos sobre la asequibilidad y la accesibilidad de los alimentos orgánicos. Creo que eso es notable porque es un nivel individual que es modificando el comportamiento para aquellos que viven cerca de los campos agrícolas y esta data sugiere que vivir cerca de estos campos agrícolas es una mayor fuente de exposición, que es algo que ellos no pueden controlar. Y yo solamente quería demostrar que este documento apenas fue aceptado en lo que son perspectivas ambientales y debería de salir como en diciembre o tardios de diciembre. Pero sí deberíamos de ver más altas concentraciones de glifosofato más o menos como en diciembre o en el tiempo donde están esprayando cerca de las o rociando alrededor de los áreas de cultivo. Así es que cuando están más cerca de los lugares donde podrían estar rociando pesticidas, eso podría causar una más alta exposición. Después de esta experiencia como una mentora, tuve la oportunidad de diseñar mi propio estudio y resumir fondos de lo que es el centro del Pacífico Suroeste y pude ver lo que es la salud de los trabajadores del campo. Y como sabemos lo que es la fuerza laboral de trabajadores del campo, predominalmente es Latinx y estudios realmente han demostrado consistentemente que los trabajadores del campo son expuestos primordialmente a lo que son las exposiciones. Pero también han mirado lo que son las exposiciones cuantitativas, al igual que lo que es los asesoramientos cualitativos en términos de los riesgos y el control para poder mitigar la exposición a pesticidas, que es importante información para poder abordar estas medidas de una manera más holística. Y basado a previos estudios, realmente se enfocaban en los hombres y gente de nuestro grupo, si miraban primordialmente lo que son la salud de los latinos y miraban que las latinas estaban afrontando situaciones más profundas. Lo que es la discriminación económica, el acoso sexual, las inequidades de cuidado de salud y doméstico y el aislamiento. Y tanto en los Estados Unidos como globalmente, las mujeres han representado un gran porcentaje de lo que la fuerza laboral agrícola, reiterando el tener que tomar en cuenta esta población. Una vez más, los datos, tanto en los Estados Unidos como globalmente, demuestran que las mujeres podrían presentar más exposición a pesticidas más agudo, dado a su exposición día con día. Y eso también nos dejaba ver o contemplar si esto es lo que está causando situaciones crónicas en las mujeres más constantes diarias. Y si es que las mujeres han estado más expuestas al pesticida, dijimos, ¿sabes qué? Podría ser que lo que es el equipo protectivo no es adecuado para las mujeres. Tal vez solamente se ha acomodado primordialmente para los hombres. Y también pensamos que tal vez los hombres preferencialmente estaban siendo enviados a entrenamiento de pesticidas. O tal vez habían diferencias en lo que es el riesgo percibido basado al género. Así es que nosotros condujimos un estudio con tres metas primordiales. Lo primero era el tomar en cuenta lo que son muestras urinarias para acesar si habían diferencias entre mujeres y hombres. Lo segundo era el cualitativamente tomar en cuenta lo que son los riesgos percibidos. El control percibido y otros riesgos de seguridad basados al comportamiento y si es que esto cambiaba basado al género o si está asociado con la exposición de pesticidas. Y lo tercero es comunicar nuestros hallazgos tanto a los participantes con los datos al igual que a nuestras agencias colaborativas. Y yo solamente quiero tomar en cuenta el gran equipo de estudio. Yo fui la líder del proyecto para este proyecto y fui a recibir mentoría de CENICURL y también incluyo a Lisa Amarado y a Rebecca Sam Castellano. Que son que a la misma vez están entrenando a un estudiante de salud pública, Alejandra Hernández, que fue parte de nuestro estudio y nuestra recambulación de datos. Y también Irene Reis de lo que es el consejo de Idaho, que es una miembra pagada y realmente una gran colega de investigación en este proyecto. Entonces es que este proyecto piloto fue de un año y nosotros realmente tomamos los primeros seis meses de ello desarrollando colaboraciones con diferentes organizaciones comunitarias. Así es que ya había mencionado y el ERC, otra organización con la que trabajamos mucho, es con el Consejo Comunitario, el Concilio Comunitario de Idaho, al igual que la Organización del Sur de Idaho. Y también lo que es el Centro de Salud y realmente les aliento que sigan estos grupos como la Ventanilla de Salud, que también está en redes sociales, los aliento que los sigan. Y también fue el trabajar con autoridades de vivienda que nos dieron permiso de ir y tocar puertas y ver si había algún trabajador del campo viviendo allí. Y contarles sobre este estudio y ver si ellos estaban interesantes en participar. También hicimos alcance a participantes potenciales en lo que son clínicas móviles, en eventos de apreciación de los trabajadores del campo y también simplemente haciendo encuestas amplias. Y algo más de lo que nos dimos cuenta es que la investigación toma bastante tiempo. Por ejemplo, estamos tomando ejemplares de orin y teníamos las muestras de orin y teníamos que tomar el tiempo para obtener los resultados. Y eso podría hacer que los participantes del estudio no estén tan activos en la investigación. Así es que dijimos, sabes que cómo podríamos dar apoyo inmediato. Así es que obtuvimos permiso de lo que son las autoridades locales para proveer cajas de comida y notamos que los participantes no tenían que participar para recibirlos. Podían recibirlos, podían venir, agarrar comida y era cuestión de ellos si es que ellos querían ser parte del estudio o no. También habíamos escuchado de previo trabajo que el cuidado de niños también era difícil. Así es que lo que son los eventos de estudio ofrecimos cuidado de niños y también salimos con el concilio de Idaho para llevar agua y también lo que son electrolitos o bebidas con electrolitos en los files. Así es que en términos de este estudio, nosotros le pedimos a los participantes que hicieran dos sesiones de estudio dentro de siete días. La razón de esto es para que pudiéramos recolectar dos muestras de orin para tener una mejor oportunidad de ver su exposición dentro de una semana. En vez de simplemente tratar de contemplar con una sola muestra y también le dimos un cuestionario a 62 participantes. Lo que miraba su historial de su capacidad en el trabajo, sus aplicaciones de pesticidas y su uso de equipo protectivo. También hicimos entrevistas con un total de 18 de los participantes para más holísticamente tener factores como lo que es su riesgo a los pesticidas y también lo que es la situación percibida y las barreras para poder adoptar diferentes comportamientos. Así es que estos son algunos de los diferentes pesticidas y metabólicos que tomamos en cuenta como cinco organifosfatos y lo que son los metabólicos y lo que son también herbicidos como glifosfato. Y así es que la mayoría de estos estudios fueron primordialmente de gente que reportó que vivían en México o que nacieron en México y que habían trabajado por más de 10 años como trabajador del campo y un cuarto de la población había estado trabajando en los Estados Unidos bajo lo que es una visa de H2A. Y la mayoría estaba viviendo con otros trabajadores del campo que podría hacer otra exposición. Y también preguntamos a diferentes personas sobre diferentes características y notamos que eran más los hombres que podrían ser potencialmente aplicadores y que las mujeres eran más abiertas a usar diferentes equipos como los cubrebocas y los guantes. Y cuando les preguntamos por qué es que no utilizaban el equipo protectivo más continuo cuando están trabajando uno de los respuestas era de que está muy caliente afuera. Lo que hace mucho sentido y esta respuesta era más común entre los hombres. Nosotros también miramos que los hombres y las mujeres tenían similares niveles de haber ido al entrenamiento de seguridad con pesticidas y miramos que las mujeres eran más comunes de reportar si es que han tenido alguna situación con los pesticidas. Una exposición a los pesticidas, algunas de estas situaciones son dolores de cabeza, náuseos, vómitos y una persona de hecho hasta reportó que tuvo una pérdida de bebé a causa de los pesticidas. Y en términos de los hombres y en términos de las características y miramos que los hombres trabajan un promedio más amplio de horas por semana que las mujeres. Y también miramos unas situaciones diferentes en las habilidades o el trabajo en los hombres operan mucho troques, operan maquinaria y las mujeres más que nada lo que es el mantenimiento como el quitar plagas. Y mirando los niveles de concentración de pesticidas, miramos que los metabólicos más o menos en un promedio similar en términos de estos marcadores fueron detectados entre mujeres y hombres. Y una de las cosas más amplias que capturamos a través de este estudio es que los aplicadores de pesticidas en particular muchas veces reportaron algunas percepciones sobre el uso de herbicidas que es inconsistente basado en los estándares de trabajadores. Así es que tuvimos un número de participantes decirnos que ellos habían escuchado que los pesticidas son sinónimos con herbicidas y cualquier otra sustancia que es utilizada para controlar herbicidas o insecticidas que son menos peligrosos que lo que son pesticidas. Y esto también causa las diferencias en el uso de las diferencias en el uso de equipo protectivo cuando están aplicando herbicidas y esta percepción parece ser que sale como una noción de lo que es el entrenamiento que reciben en el trabajo. Y esto es preocupante porque esto es muy a diferencia de lo que es el requerimiento de AWS que indica que cada uno de los productos tiene sus propios requerimientos de seguridad tal y como lo tiene en la etiqueta y muchas veces los trabajadores no tienen acceso a esa información o la información está solamente disponible en inglés. Así es que esto es algo un área que sí me gustaría estudiar más ampliamente para ver de dónde vienen estas ideas y esto podría influenciar tanto los niveles de exposición como y podemos ver que los aplicadores en este caso tienen más exposición que los que no son aplicadores así es que esto es muy preocupante y esto merece más exploración. Y también notamos que algunas de las diferencias tanto en género como en lo que son los riesgos y comportamientos al igual que lo que son los impactos del cambio climático por género. Así es que en ambas encuestas y las entrevistas abiertas miramos que las mujeres son más abiertas a aplicar lo que son comportamientos de cuidado. Y miramos aquí, sí, los hombres son menos cuidadosos que las mujeres, nosotros nos ponemos gorras y cosas de ese tipo y los hombres piensan que no van a ser dañados. He visto muchos trabajar sin guantes u otro tipo de protección. Y más allá, nosotros observamos indicaciones de que algunas de las mujeres tenían empleo más precario, es que cuando esto sucede que lo que es la temporada agrícola es tardada a causa de la precipitación o las temperaturas bajas. Y cuando estamos nosotros intentando registrar participantes, miramos que las mujeres eran menos probable de haber trabajado. Si es que había trabajo, los hombres eran quienes estaban siendo llamados para trabajar. Y también aprendimos al hablar con participantes, que las mujeres realmente estaban dispuestas a soportar cualquier cosa por mantener su trabajo. Dice, para las mujeres es tan fácil que nosotros no digamos nada, que no reneguemos porque estamos allá afuera solas. Queremos mantener nuestro trabajo y aguantamos lo que tengamos que aguantar para mantener este trabajo y darle de comer a nuestra familia. Y eso no está bien. También vimos algunas indicaciones de las interacciones con el calor y pesticidas y el cambio climático con el retraso de la temporada agrícola. Este participante está mostrando su percepción que una vez que empiece la temporada, para poder ponerse al día y ganar un poco de tiempo, sentían que estaban aplicando más pesticidas. Y también pueden ver que este participante dice, lo que más me preocupa es que vamos a envenenarnos con los pesticidas. No utilizamos mascarillas por las temperaturas y por el sol. Entonces, algunos de los puntos más importantes y claves de este proyecto en general fueron algunas diferencias en las exposiciones y vulnerabilidad entre mujeres. Y indicaciones de impactos desproporcionados del cambio climático sobre las mujeres. Vimos que las mujeres trabajan menos horas de forma significativa. Tienen los mismos o mayores niveles de EPP y es más probable que ellas son las que apliquen los pesticidas. También era más probable que ellas reportaran sobre exposiciones de pesticidas, algunos problemas que hayan tenido al respecto. Algunas preguntas que quedaron es, ¿hay diferencia entre las capacitaciones que reciben hombres y mujeres? Tal vez los hombres han recibido el entrenamiento para aplicar los pesticidas y eso tiene que ver con su comportamiento. Hay diferencia en esta susceptibilidad biológica hacia los pesticidas, hay diferencias en el tipo de cultivos en los que trabajan hombres y mujeres y el tipo de actividades que están realizando. Entonces, escuchamos que muchas mujeres indicaban que habían sido envenenadas con el pesticida aéreo que se estaba aplicando de forma aérea. Entonces, quizá las mujeres trabajaban en cultivos donde el pesticida se aplicaba vía aérea. Hay muchas otras preguntas que me gustaría explorar más. Otros de los puntos más importantes que nos llevamos de este proyecto, y esto no era ni siquiera uno de los objetivos principales, que era ver el entrenamiento, pero escuchamos de las personas entrevistadas y de las encuestas muchas indicaciones que las regulaciones del WPS no se habían aplicado. Si lo habían hecho, eran insuficientes para poder abordar las preocupaciones de los trabajadores. Algunos de los puntos más importantes que escuchamos en términos de la aplicación de la ley era la falta de acceso a estaciones de limpieza a baños, así como notificación inconsistente de aplicación de pesticidas. También escuchamos indicaciones de que no había un EPP adecuado que se proporcionara para los aplicadores. Y también escuchamos casos múltiples de personas que estaban en o cerca a los campos cuando se estaban aplicando los pesticidas vía aérea. Entonces, no había suficiente regulación del WPS. Escuchamos parte de los entrenamientos que ellos recibieron. Es por video a veces y los participantes dicen que no les llamaba mucho la atención. Les gusta que sea más interactivo en persona. También les preocupaba mucho sobre esta fuga de pesticidas. No cuando solo los pesticidas se esparcen en el campo donde ellos trabajan, sino en los campos cercanos y reportan que ellos podían olerlo y habían estado expuestos a los pesticidas que se aplicaban en otros campos. Un proyecto final del que quería hablarles que ya se completó es este proyecto de cuenta historias de los trabajadores agrícolas que lo hicimos en el último verano. Hay mucha evidencia que está aumentando que este contar historias llama más la atención para la colaboración y la acción que las cifras que se le muestran a las personas. Entonces, colaboramos nuevamente con IORC y con un productor de películas para hacer este pequeño documental en nuestras instalaciones. Y uno de los objetivos principales de este proyecto era humanizar a los trabajadores agrícolas y resaltar sus experiencias. Y en segundo lugar, queríamos entender cuáles eran sus percepciones sobre el cambio climático y también educar a las personas. Porque muchos del público en general no sabe de los pasos que toma para que los alimentos lleguen a sus mesas. Entonces, una de las cosas más importantes que escuchamos de este proyecto era sobre el calor, experiencias personales con el calor, otros trabajadores agrícolas que habían escuchado a otros que se han desmayado debido al calor y también que tenían un control limitado para poder adoptar protecciones para combatir ese calor. Entonces, pueden ver que este participante dice que están trabajando todo el día y se siente que no pueden soportarlo, pero tienen que estar ahí trabajando porque lo necesitan. También pueden ver que esta persona dice las oportunidades para enfriarnos, refrescarnos, eran muy bajas con frecuencia. Estás en un lugar donde hay un árbol cerca, pero no suficiente espacio para que todos nos sentemos. Los descansos no son lo suficientemente largos. Sería genial poder tener descansos que sean pagados, quizá unos 15 minutos de descanso pagado y luego otros 30 minutos que no están pagados. Y las otras personas no quieren descansar esos 30 minutos para que puedan recibir ese dinero. Entonces, las personas no escogían tomar breaks o descansos tradicionales si es que no les iban a pagar porque ellos tenían que mantener a sus familias. Entonces, otra cosa que escuchamos y que creo que es importante recordar es que este estudio se hizo en Idaho. Era el sentimiento de que las cosas están cambiando a su alrededor. Ya no hay estándares para poder proteger a los trabajadores agrícolas y esperan que los trabajadores agrícolas solo fluyan. Se espera que hagan su trabajo sin recibir ningún tipo de ayuda o asistencia, a pesar de que el mundo a nuestro alrededor está cambiando. Entonces, esta idea de que el cambio climático está empeorando las cosas cada vez y ya tienen muy poca protección y nada está cambiando para poder ayudarlos con este cambio climático. También escuchamos declaraciones que tenían que ver con la falta de control y la falta de decisión para incluso involucrarse en los trabajos agrícolas. Escuchamos que una persona dijo, no fue una opción. Creo que muchos de nosotros que somos trabajadores agrícolas lo hacemos porque tenemos que mantener a nuestras familias y tenemos que poner comida sobre la mesa. Escuchamos muchas declaraciones de personas que empezaron esos trabajos agrícolas cuando eran pequeños, cuando eran niños. Algunas veces no tienes opción más que llevar a tus hijos a los campos. Yo tenía 10 años cuando empecé a trabajar en el campo y sé que es bastante joven, pero muchas de las zonas agrícolas, los chicos empiezan a trabajar a una edad muy temprana. También escuchamos mucho, muchas experiencias con estresantes psicosociales. La guía de entrevistas incluía preguntas sobre sus experiencias con el cambio climático, lo que ellos querían que las personas supieran sobre su trabajo y muchas personas mencionaron experiencias en donde había racismo o discriminación, miedo a ser deportados y a ser separados de sus familias. Y creo que eso hacen ver que si estás viendo exposición ambiental y ocupacional en los trabajadores agrícolas, no los puedes separar de este tipo de estresantes psicosociales que también tienen un impacto sobre su salud. Entonces, de forma específica sobre los servicios de salud, escuchamos que una persona dijo, sería genial si tuviéramos acceso a un seguro de salud cuando nos sentimos enfermos en lugar de quejarnos. Y ser como que hoy, tuve un dolor de estómago por muchos días, voy a ir a chequearme, pero sigo aquí porque necesito el dinero. No puedo pagar una visita al doctor. La visita al doctor va a ser más costosa que venir aquí, trabajar y posiblemente desmayarme, ¿verdad? Entonces, sería genial tener eso y sobre todo para las mamás. Sería tan bueno poder tener este pago por maternidad. Escuchamos a otro participante que habló como sus padres nunca iban a hacerse chequeos o hacer sus chequeos de rutina o vacunas porque todo tenían que pagarlo con su propio dinero. Entonces, ahora que ya he hablado sobre el trabajo que he hecho, todo eso ha ayudado a informar lo que quiero hacer de aquí en adelante. Sé que el objetivo de la presentación era hablar un poco más sobre el trabajo que ya se completó, pero quería hablar un poco sobre, aparte del trabajo que busco hacer de ahora en adelante, y esta oportunidad para cualquiera de ustedes que quiera comunicarse conmigo, me encantaría trabajar con ustedes y escuchar sus experiencias que ustedes escuchan directamente de los trabajadores agrícolas y cómo podemos colaborar y trabajar de forma conjunta. Entonces, viendo mi futuro aquí, yo acabo de empezar aquí en julio y estoy pensando mucho en cómo enmarcar no solo mi investigación, sino también el alcance, de cómo podemos llevar los hallazgos de estas investigaciones y asegurarnos de que haya un cambio en las políticas, en las prácticas que se dan en el campo. Como yo me veo en esta posición, es como que ser un nexo conectando la investigación con las partes interesadas locales para identificar las intervenciones más efectivas, implementar y evaluar y escalar esas intervenciones para poder proteger a los trabajadores agrícolas de estas exposiciones conectadas con el cambio climático dentro y fuera de su lugar de trabajo. Como vimos en todos estos tipos de estudios que han mostrado, incluido el trabajo hecho por muchas personas de quien está llamada, no puedes ver solo el lugar de trabajo, tienes que pensar cuando ellos van a su casa del trabajo, si no tienen aire acondicionado, no van a estar alejados del calor, de los incendios forestales, tenemos que pensar de forma sistemática intervenciones en el lugar de trabajo, en la comunidad, en las residencias. Entonces, esta es otra forma de verlo. Es como todas estas diferentes situaciones ambientales, las exposiciones en el lugar de trabajo, en sus hogares y cómo todas se interconectan y con frecuencia trabajan de forma conjunta para exacerbar el impacto. Entonces, estas solamente son algunos que he incluido. No es una lista exhaustiva, pero es para tener la idea de que no solamente puedes separar estas exposiciones y los impactos en la salud y el bienestar de los trabajadores agrícolas. Tienen que abordar la situación de una forma holística. Una de las cosas que me interesa de forma particular es la interacción entre los pesticidas y el calor. Como ustedes probablemente pueden deducir de esta presentación, la mayor de mi trabajo el día de hoy ha visto los pesticidas, pero también estoy avanzando y estoy interesada en estudiar también el calor, cómo es que el cambio climático y el calor están cambiando la exposición y la vulnerabilidad a los pesticidas. Pueden ver un mapa que está aquí que ve el uso más intenso de pesticidas en California y básicamente es el mismo mapa donde ven dónde es que el calor está más intenso y hay diferentes exposiciones que se pueden ver aquí. Pueden mapear la contaminación aérea en California. Entonces, llegar a esta idea de que tenemos que ver estas exposiciones de forma conjunta. También tengo un par de ideas sobre cómo es que yo creo que el cambio climático está teniendo un impacto sobre los pesticidas. De la perspectiva de ver el uso de pesticidas y la exposición, creo que el cambio climático está cambiando qué pesticidas se utilizaban y la intensidad con la que se utilizaban y que cuando hay un cambio en los rangos y la eficacia de estos pesticidas también empieza a cambiar por el aumento de las temperaturas. Entonces, se empiezan a utilizar más pesticidas para tener el mismo efecto que antes. También creo que esto está aumentando las exposiciones reales directas a los trabajadores agrícolas. Cuando aumenta el calor, la volatilización de los pesticidas también aumenta y esto podría cambiar las concentraciones en el aire y aumentar la exposición de los pesticidas a través de la inhalación de los mismos. De forma adicional, ese era el uso de pesticidas y la exposición y una vez que esto se dé, creo que el cambio climático y el calor también está cambiando la vulnerabilidad de los pesticidas. Entonces, creo que cuando aumenta el calor, el cuerpo para poder metabolizar y dividir los pesticidas y otros químicos, disminuye como vimos en algunas de las frases que mostré aquí y que también hay en otros estudios, existe la necesidad de aumentar el uso de equipo de protección personal para combatir los efectos de los pesticidas y esto puede aumentar el riesgo de lesiones relacionadas con el calor y parte de lo que aprendí en mi trabajo con los trabajadores agrícolas es que el calor se siente como una amenaza más grande y más aguda hacia su salud. Adicionalmente, también habría interacciones con otras exposiciones como los incendios forestales, las sequías y otras emergencias climáticas. Así es que mirando tomando en cuenta algunas de las investigaciones que quiero hacer ahora, una de las cosas que ampliamente me encantaría hacer es ya sea conducir grupos de enfoque o enlazar con otros investigadores y organizaciones comunitarias quienes han hecho investigación con trabajadores del campo, cultivadores y organizaciones no lucrativas o comunitarias para observar cuáles son algunas de sus observaciones o preocupaciones primordiales con lo que es el cambio climático, cuáles son unas ideas para mitigarlo. Estoy muy interesada en desarrollar intervención o ideas por lo menos de una perspectiva académica aunque sé que tenemos que enlazar realmente a personas con experiencias vividas para poder llegar hasta la raíz de la causa. Uno de los proyectos que está en la fase de la propuesta de desarrollo ahorita es el ver los efectos en mujeres embarazadas y cómo es que los proveedores dan a comida para que las mujeres que están embarazadas no tengan la exposición cuando están embarazadas el 19 del mes pasado hubo un reporte sobre esta plática donde estamos haciendo un programa en el condado de Sonoma que va a permitir a los trabajadores del campo que regresen durante una situación de una evacuación de incendios forestales y realmente me encantaría hablar con los trabajadores del campo y entender si han sido dados información sobre los impactos de lo que son las quemas o incendios y si es que están trabajando durante un incendio y esto es muy importante mientras que la legislación está ocurriendo para ampliar este programa más ampliamente y realmente donde cae mi interés es el ver las intervenciones para mitigar lo que son exposiciones interconectadas primordialmente lo que es los incendios y el acaloramiento entre lo que son los ámbitos de trabajadores del campo mirando lo que es la intervención y las situaciones que pueden suceder fuera del lugar laboral para ver realmente la situación holísticamente y aquí me encantaría darle las gracias a los fundadores quienes fueron parte de ello específicamente lo que es el proyecto piloto del noroeste para lo que es la salud y seguridad y el fondo sin luz y con eso ahora me encantaría tomar preguntas si realmente lo digo de toda confianza que me encantaría trabajar con ustedes así es que siéntanse libres de hacer alcance conmigo para ver cómo podremos colaborar yo creo que no hay ninguna persona o ninguna sola persona que puede abordar esto con sus propias ideas así es que realmente estamos tomando en cuenta perspectivas muy diversas para entrar o centrarse en estos asuntos tan profundos así es que muchas gracias muy bien muchas gracias es muy importante el escuchar sobre el gran trabajo que has estado haciendo yo me siento tan agradecida de tenerte aquí localmente con una nueva colega como una nueva colega para nuestro centro estoy muy agradecida de que nuestros colegas en Washington apoyaron tu trabajo pero también estoy muy agradecida de tenerte de manera local así es que definitivamente ya tenemos algunos bancos que que están viniendo a ti por la presentación y tengo preguntas sobre el WPS y parece ser como que hubieron a bastantes réditos de entrenamiento y eso es bueno verdad pero menos sobre lo preventivo los comportamientos y varios asuntos que todavía confrontan los trabajadores en términos de los pesticidas así es que una pregunta que recibimos tiene que ver con la retención de conocimientos y el entendimiento de los entrenamientos que si fueron recibidos así es que su encuesta o su investigación miraron si es que sí o no entendieron los trabajadores el entrenamiento que recibieron si sabes eso es una muy buena pregunta y diré que uno de los primeros estudiantes graduados con los que trabajamos esto no es algo que accesamos específicamente pero parece ser como que hay indicaciones basadas en nuestros hallazgos que no hubo necesariamente un alto nivel de entendimiento del material primero que nada los trabajadores decían que no realmente les gustaba el entrenamiento querían entrenamiento mejorado y más interactivo y también mirando lo que si sabes que si definitivamente hay una barrera de lengua y yo creo que aquí en California es algo que se ha hablado más aún más no es solamente el inglés o español también sabemos que hay muchos trabajadores que tienen un lenguaje indígena y tenemos que contemplar eso también y también miramos en algunas de las respuestas lo que son las percepciones de riesgo y los comportamientos en sí y algunas indicaciones de que tal vez algunas personas entendían que los pesticidas eran peligrosos pero aún así lo percibían como algo que es un mayor reto en la salud de otros trabajadores que han la suya propia y eso es consistente en la literatura y con el estudio reciente de UC Merced parece ser como que hay brechas en entender el entrenamiento de WPS aún si es administrado muchas gracias y una pregunta de las personas de CDPH quienes les gustaría conectar con usted así es que nosotros podemos asegurar el facilitar la comunicación pero algunas preguntas sobre los impactos de salud inundaciones pueden hablar sobre lo que son las exposiciones a pesticidas en base a lo que son las inundaciones con nuestras experiencias frecuentes de inundaciones y sequías aquí en California eso definitivamente es relevante absolutamente y esto subraya cuántas preocupaciones interconectadas son esto no es algo de lo cual específicamente conozco mucho y potencialmente hay otros en la llamada que tal vez hasta puedan contestar esta pregunta mejor que yo pero definitivamente un gran asunto me imagino que con inundaciones si hay escorrentía y exposiciones a pesticidas pero si definitivamente algo de lo cual me gustaría conectar muchas gracias bueno sigamos con las preguntas yo sé que deberían de haber bastantes preguntas y oportunidades para la colaboración yo sé que Carly y yo tuvimos la oportunidad de conocerlo la semana pasada y estamos interesadas en establecer ideas para implementar estrategias de cómo podemos trabajar con colaboradores comunitarios alrededor del alcance de la comunicación y realmente trabajando con los colaboradores comunitarios sobre qué temas les interesan y cómo es que quieren consumir la información aprender la información y muchas veces simplemente sabiendo que el mensaje de haz esto no es lo que es necesario los trabajadores del campo son expertos en su comunidad y en su trabajo y muchas veces ellos lo que quieren saber es qué es lo que hemos aprendido de nuestros colegas comunitarios quieren aprender el por qué el dónde el cómo así es que realmente trabajando en algunos de esos mensajes con ellos así es que una de las cosas que tengo la esperanza de hacer junto con Carly es desarrollar proyectos que puedan desarrollar esas herramientas para los miembros comunitarios y evaluar qué es lo que está trabajando para ese cambio efectivo absolutamente sí sabes y una de las cosas en las cuales tú y yo hablamos Heather es el mensaje de Water Reshade o de el apoyo con el agua algo de lo que tenemos que tomar en cuenta con ellos que estamos mirando lo que es el cumplimiento con el equipo con WPS y cómo se ve el acceso a los baños y esto es algo que he escuchado consistentemente de colaboradores comunitarios en términos del contexto es que muchas veces los trabajadores del campo no tienen acceso a baños limpios y que no se sienten cómodos utilizarlos así es que si tu mensaje es toma más agua bueno cuáles son las implicaciones de ello y por eso siento que es tan importante el colaborar con personas que tienen experiencias vividas sino simplemente llevar a cabo estas ideas por nuestra propia parte con eso gracias me encantaría escucharla y a mí en su reflexión así es que voy a permitir que usted hable continúe creo que se tiene que quitar de modo silencio si si lo he hecho me escuchan si sabes bueno tristemente yo tengo una experiencia muy frustrante hace poco en una reunión donde nosotros tenemos personas de y otros colaboradores y una de las cosas que ellos nos contaron es que bueno nosotros estábamos preguntando cómo es que determinan cuando están yendo a inspecciones y punto sencillo los baños sucios no es una de sus prioridades todo depende del personal y en algún punto yo dije bueno yo estoy en desacuerdo con su asesoramiento sobre los baños sucios no siendo una prioridad porque recientemente habíamos escuchado de mujeres trabajadoras del campo ellas estaban teniendo que aguantarse para ir al baño porque los baños estaban bastante sucios y eso ha liderado a consistentes situaciones de salud urinaria y porque no tienen cobertura médica no han ido a agarrar tratamiento y eso ha liderado a más complicaciones y dicen bueno las infecciones urinarias son incómodas pero no se van a morir por causa de ello así es que eso no va a ser nuestra prioridad pero si es una situación de una prioridad de amputación o algo así entonces sí sí vamos siento que para mí eso es algo insensitivo quien quiere tener que lidiar con estar en un lugar que no le garantiza algo tan sencillo como el poder ir al baño y como Carly dice si estás pidiéndole que tomen agua para que no estén deshidratados pero que no les das el mismo acceso a baños entonces les estamos fallando así es que siento como que todos deberíamos estar haciendo el punto especialmente ustedes los investigadores sobre cuáles son las implicaciones que no es simplemente una cuestión de algo que les es molestio sino es que esto puede liderar a situaciones de salud más serias y que lo tienen que tomar muy en serio creo que tú estás totalmente en la cierta Nayamin y definitivamente aprecio que lo compartas y que estés aquí en este espacio para abogar sobre este tema y siento como que una de las cosas que esto me recuerda y también estaba hablando la última semana con algunos proveedores médicos que están tratando de expandir lo que es el tiempo de tiempo de descanso para situaciones médicas es que no han tenido mucho éxito con ello y la cuestión es que algunos de los otros doctores son mucho como yo que no han trabajado un día en el filo o que han hecho trabajo laboral y no entienden qué es lo que esto significa cuáles son los efectos cuáles son los peligros así es que una de las cosas que yo estoy contemplando es cómo es que más efectivamente llevamos a cabo estos mensajes yo estoy haciendo lo posible de redactar documentos a otros académicos pero esto no es la solución más efectiva para poder realmente tener al público importando de estos asuntos así es que una de las cosas de las cuales estoy muy interesada en estas historias digitales de medios pero es otras maneras en las cuales podemos asegurar que la gente les importe esto y entender la importancia y la urgencia de estos asuntos y una vez más definitivamente le doy la bienvenida a la colaboración allí porque eso no es mi área de experiencia o de profesional de concentración pero muchas gracias Nayamin por compartir y siempre tomamos en cuenta Cici y Jane como un colaborador muy importante de traer esta realidad a esa vida y veo que hay mucho más trabajo que nosotros tenemos que estar haciendo en términos de la investigación para traer estas realidades y darle luz de una manera que sean escuchadas y respetadas por las autoridades adicionales tenemos como dos minutos por si alguien tiene algún comentario que les gustaría vocalizar o poner en el chat le damos la bienvenida a ambos o cualquiera de los dos bueno de hecho tenemos otra bueno ya que California se está moviendo hacia el manejo de pesticidas de pesticidas siento que sería bueno el estudiar la percepción de los trabajadores en términos de la nueva tecnología y si si estamos mirando nueva tecnología entrando en lo que es la agricultura y muchos cambios junto con ello en términos de lo que es el uso de pesticidas y que es permitido así es que como es que lo estamos contemplando sí y sabes IPM y tecnología pero también lo que más ampliamente tiene que ser parte de la solución es lo que son estos áreas de tecnología y tal vez esto es menos mi experiencia o mi capacidad profesional pero tal vez yo no soy la mejor persona para liderar esos esfuerzos pero mientras la tecnología nunca va a reemplazar lo que es la agricultura centrada en el humano y siento como que allí es donde se centra mejor mi especialidad es como es que nosotros protegemos a los trabajadores del campo intermedio mientras se desarrollan todas estas soluciones que estamos contemplando bueno voy a tomar esta oportunidad para decirle muchas gracias Carly realmente apreciamos su presentación y les quiero dar las gracias a todos por haberse unido a nosotros el día de hoy tal y como siempre realmente apreciamos este espacio para atraer investigadores y organizaciones comunitarias y a los oficiales y personas de política y los de la industria así que a todos los que están involucrados en la agricultura porque si queremos llevar a cabo la agricultura identificar prioridades y continuar con lo que son oportunidades para hacer la agricultura más segura para todos los que trabajamos en ella así que una vez más en diciembre nos volvemos a unir así es que el 4 de diciembre parece espero que se unan eso va a ser el último seminario para el año y una vez más Carly muchas gracias siéntense libres de hacerle alcance a ella si están mirando buscando oportunidades de colaboración yo sé que ella va a estar activa en actividades del centro futuras y ella acaba de poner su correo electrónico en el chat muchas gracias y que tal